Música Eso que nos decías De que algún día La despedida tendría que llegar No es un capricho Tan solo es algo Que te quiero pedir Aún que la cierran Para que te acuerdes de mí Adiós Estoy muy triste Pues hoy Que tú te fuiste Se oyó Nuestra canción Para que nunca No olvidáramos Todos Adiós Ya no podemos saber No sé No pudiera ser De feliz Me voy Pero que llevo de mí El amor Que perdí Dios es ti Busca tus sueños No vices más Que tú Y como dice A la gente bonita Para que hay de venta A la gente bonita De que Dios nos deja Claro que sí con ustedes Combinación Opeña ¡Jalé! ¡Jalé! No se ven! ¡Jalé! Tú y el otro Puebla Porque te guias Por un lugar No te guias Solo la quita Solo la quita Se oyó nuestra canción Para que nunca olvidáramos Tu amor, adiós Ya no podemos ser Sufrido La pudiación de feliz Me voy a perder El amor que por ti Yo sentí Busca tu sueño Y entre más Y entre más